Arcángel Miguel, le ofrecernos una corriente de amor y luz de nuestros corazones a la tuya. Transmitido a través de Rona, de septiembre de 2015. Arcángel Miguel, amados maestros, volviendo a la senda estrecha de la ascensión en la conciencia es el principio de los opuestos que trascienden donde no hay, las opciones personales sólo armoniosas bueno o malo, correcto o incorrecto dentro del espectro aceptado de dualidad. Como facultada, funcionamiento o auto maestro, hará que sólo las opciones más altas y mejores para el beneficio de todos. Poco a poco, pero sin pausa, las imperfecciones que haya creado tanto en sus mundos interior y exterior están siendo rectificadas. Ha tomado mucho tiempo para la tierra y la humanidad para llegar a la situación actual de la imperfección que ahora es frecuente. El nivel de progreso de transformación que se ha hecho por usted, las legiones terrenales de la luz, en tan poco tiempo es verdaderamente milagroso. De hecho, las puertas multidimensionales del pasado se están cerrando, y las puertas del futuro se están abriendo a un ritmo cada vez más rápido como el proceso de ascensión se acelera. El miedo al cambio ha sido un importante factor de control dentro de su conciencia por un tiempo muy largo. En el comienzo de su viaje hacia la densidad, que buscó una gran variedad de autoexpresión y el cambio, y se deleitaba en cada nueva creación. Sólo ha sido durante sus experiencias terrenales que has olvidado que eras un co-creador dotado de la plenitud de las capacidades creativas, y que tiene un enlace directo a la fuente de energía de la creación a través del río de la vida y de la luz. A medida que aprenda a respirar profundamente y sin esfuerzo, se desciende en su centro sagrado corazón, donde el creador y la creación son uno. Esto es cuando se empieza a despertar y darse cuenta de que usted está experimentando su realidad a través de un velo de ilusión, que son el soñador y el sueño. Usted comienza a liberarse de las ataduras de la estructura de creencias con ciencia de las masas, y empiezas a buscar sus propias verdades superiores. En ese momento, comienza el viaje de vuelta a la plenitud en su esfuerzo por recrear a sí mismo en el niño sol, de nuestro Padre Madre Dios, un sed de luz, que es su herencia divina. El Creador es la fuente de aliento de vida. La respiración es su línea de vida desde ella hacia el todo lo que es. Al inhalar, recibirá este regalo que se origina desde dentro del núcleo del corazón del Creador. Con cada exhalación, envía este regalo de la respiración sagrada de nuevo a, en los reinos de la fuente infinita de la vida. A medida que el velo entre su mundo y el nuestro se disuelve poco a poco, nos hemos esforzado para darle las herramientas y el conocimiento que necesitamos para funcionar y estar cómodo en una realidad expandida. Ya ha evolucionado seres humanos infundidos alma. Es importante para usted entender que tenemos la capacidad de monitorear las principales formas de pensamiento o de las creencias más frecuentes de las masas en el plano terrenal de la existencia, y por medio de nuestros sentidos altamente desarrollados podemos observar el flujo y reflujo de la luz y sombras en todas las partes del mundo. Ahora eres consciente de que hay corrientes de vida y luz, que fluyen a lo largo del universo, en cada universo, subuniverso, galaxia, sistema solar, planeta, y en todos los seres sentientes. Una vez que comience a despertar, a buscar activamente para fortalecer la conexión y para pedir orientación y dirección, esa línea de luz le crece en brillo y fuerza. Nosotros, por el reino arcangélico, irradiamos corrientes de luz del Creador refractada a través de este subuniverso. Estas corrientes de vida de luz irradian las cualidades, atributos y virtudes que nosotros encarnamos como representantes de nuestro Padre Dios Madre, y es nuestra misión divina para ponerlos a disposición de la humanidad, la Tierra y toda la creación. Cuando te enfocas tu conciencia en cada uno de nosotros, se conecta automáticamente con uno de nuestros millones de corrientes de luz, y nosotros somos instantáneamente consciente de ti. Es como sintonizar una emisora de radio, o conectar a una toma de energía eléctrica. La fuerza de la corriente de la luz y de la conexión depende de las frecuencias que encarnan o la armonía y la fuerza de su firma energética y su canto del alma. Sol autónomos de cada persona está tratando de asumir su papel como el director de su experiencias de su vida. Hay un tira y afloja, pasando entre el alma yo y el cuerpo del yo deseo. Para el ego no quiere renunciar a su control de los cuatro sistemas corporales inferiores, físico, mental, emocional y etérico. El alma es inmortal y que se podría llamar la personalidad de su ser divino. Recuerda lo que realmente son y todo lo que ha experimentado a lo largo de sus muchas estancias como consciente Spark Dios. El cuerpo de deseos del ego es una parte integral de su personalidad física, y sus cuerpos físicos, mentales y emocionales se han codificado con los atributos, las debilidades, fortalezas, desafíos y oportunidades que usted eligió para experimentar en este importante curso de la vida. Siempre has elegido o aceptado las lecciones kármicas que le tratarán de resolver en cada vida. Libre también se aplica dentro del en entre vidas estado del ser. Se le aconseja y sugerencias se hacen, sin embargo, usted siempre ha tomado las decisiones finales. Usted debe esforzarse por superar las situaciones de estrés de todos los días para que pueda transformar momentos de discordia en horas de serenidad. Es de vital importancia que usted se centra en lo que es correcto en su vida y en su mundo personal, y es importante que empiece a imaginar a ti mismo como usted desea llegar a ser. Hemos hecho hincapié en que se debe practicar la no juicio y eso incluye no juicio del yo. Recuerde, usted ahora tiene acceso a todas las partículas creador de la vida luz que se pueden dibujar adelante en su sagrado corazón, y nunca olvides que estas partículas diamantinas de la creación sólo puede ser activado por su intención amorosa pura. Además, le recordamos que cuando se ha integrado la fórmula de vibración de la abundancia, y lo aceptó como su verdad, se convierte en una parte de su canto del alma. A partir de entonces, los patrones de frecuencia de abundancia irradiarán adelante, a partir de los portales delanteros y traseros de su centro de energía solar en un signo de infinito, creando así un flujo constante de abundancia en todas las cosas buenas. Hablamos hace tiempo sobre la virtud del egoísmo, y esto sorprendió a muchos de ustedes, ya que estaba en oposición directa a lo que había sido enseñado en épocas pasadas. Le pedimos que usted considere, como se puede ser o dar lo que no ha reclamado para sí mismo. Corresponde a convertirse en un ejemplo brillante radiante para los demás y compartir su amor, luz y sabiduría con la tierra, la humanidad y toda la creación. Cuando usted está funcionando dentro de un mediados armoniosa, o el entorno de cuarta dimensión superior, y está aprovechando el poder, los regalos y la conciencia de la quinta dimensión a través de su pirámide cristalina de la luz, que está a continuación, dará acceso a las ciudades de luz, que están apostados estratégicamente en las dimensiones más altas alrededor de la tierra. Al hacer esto, usted comienza el flujo de partículas diamantinas, el elixir del amor y de la vida, a su pirámide quinta dimensión personal y el etérico replica que dejaste allí hace tanto tiempo. A partir de ese momento, usted tiene un suministro de luz del Creador que fluye a través de su río vertical de la línea de vida en su cuerpo físico, a través de la Corona Chakra, que la oferta va a ser almacenada dentro de su corazón sagrado. Una vez que se conecte con esta fuente divina de poder, la vida, la luz, su realidad terrena nunca será la misma. Usted debe tomar lo que necesita, para el suministro es ilimitado. Ver estas partículas cristalinas que fluyen a través de su cuerpo en una corriente de luz brillante, el equilibrio, la transformación y el empoderamiento. A través de las técnicas que les hemos dado, en especial la respiración del infinito, se le enviará automáticamente establece el don bendito de la luz del Creador en el mundo. Después de declarar su intención, y usted tiene su ritual como un portador, transportador de la luz, firmemente anclado dentro de su mente, ya no tiene que centrarse en el envío de vuelta a estas partículas transformadoras de la luz. Por un esquema divino estará en su lugar y que seguirá automáticamente los caminos que ha elegido. Puede asignar un porcentaje de sus partículas diamantinas a la pirámide mundial o la pirámide mundial server, para la elevación de la humanidad y la Tierra, y también se puede dedicar una parte al grupo de pirámides en el que usted es un miembro activo. Además, no se olvide de infundir sus pirámide trabajo, sus proyectos y de semillas pensamientos, con una amplia porción de la luz del Creador. Cuando usted está lleno a rebosar de amor y luz, y el Espíritu es el director de su vida y experiencias, ya no preocuparse por obtener su parte de amor, la riqueza, el respeto y así sucesivamente, para la validación de quién y qué eras viene desde dentro, es decir, cuando usted se mueve en el modo desinteresado de una automaestría. Usted sabe que tiene acceso a las riquezas, las virtudes y los talentos de su derecho de nacimiento divino, y no dependen de nadie ni a nada en el mundo físico, porque te has convertido en un ser soberano de la luz. También queremos aclarar cierta confusión sobre libre albedrío. Cuando le pedimos a orar a gas tu voluntad, no estamos pidiendo que renunciara a su libre albedrío. Estamos haciendo un esfuerzo para ayudar a tomar las decisiones más altos y mejores se puede hacer de forma inteligente. También es aconsejable estado. Pido esto algo más grande, para mi mayor bien y el mayor bien de todos. Para que usted no siempre pueda saber, a causa de circunstancias futuras, lo que la elección puede ser más alto. Cuando llame a su ser superior de cada día, cuando te levantes, y pedir que tu voluntad alineado con la voluntad de su ser divino para su mayor bien cada día, usted está dando a su yo alma permiso para guiar, inspirar y dirigir. Usted será el fortalecimiento de la conexión entre su ser superior y los seres de luz, para que puedan comenzar a comunicarse con usted a través de su intuición, y que le ayudará a hacer las opciones perfectas cada momento del día. También se acelerará el proceso si usted afirma. Ahora pongo mi ego-personalidad bajo el control de mi ser superior. Y en lo sucesivo, a través de nuestros esfuerzos unificados, crearemos sólo la belleza, la armonía y el equilibrio dentro y alrededor de nosotros. Comillas. Esto permitirá que su ser superior para comenzar a dirigir que hacia su destino más alto, y que permitirá acelerar el proceso de transición a través de la integración de sus cuerpos físicos, mentales y emocionales con su espiritual autónomos. Todos ustedes se les pide que tomar algunas decisiones importantes, importantes mientras se prepara para su próximo destino quinta dimensión. Recuerde, usted está siempre en control de las decisiones finales que usted hace. Mis valientes, estos años de transformación pueden ser los más emocionantes años gratificantes de su vida, si usted acaba de comenzar a aprovechar su mente sagrada a través de su corazón sagrado. Ha sacado a este curso de la vida muchos talentos y habilidades maravillosas. Sin embargo, debe conscientemente comenzar a acceder y llevar estas ofrendas en su conciencia, para que pueda perfecte ellos y luego compartir con los demás. Permítase a imaginar el mundo perfecto que desea crear y, a continuación, siga codazos del espíritu como de tomar las medidas necesarias para manifestar sus sueños. Debe utilizar los dones que hemos sido bendecidos con lo que más puede ser otorgado a usted. Para muchos de ustedes, hay muy probablemente son los que están actualmente en su vida, o que puede entrar en tu vida, que tratarán de disuadirlo de su camino. También puede haber alguna familia o amigos que va a dejar atrás a medida que pasen el sendero de la iluminación. A medida que aprenda las lecciones que se presentan a usted, y está listo para avanzar hacia la luz, que pueden permanecer atrapado en la ilusión de la tercera y cuarta dimensiones. Será su elección, así que no juzgarlos. Bendice a ellos si les permiten seguir su propio camino elegido, pero no les permiten que disuaden a la suya. Corazones valientes, los que son como usted está en la vanguardia, lo suficientemente valientes como para salir lejos de las creencias populares y la conciencia de las masas limitada del medio ambiente bajo dimensional. Su destino como una demostración láctea es llegar a ser un brillante ejemplo para los que te rodean mediante la proyección de amor y armonía. Si no hace nada más que esto, usted habrá cumplido su actual misión divina terrenal. Véase a sí mismo envuelto la llama violeta de la transformación, y luego proyectar esta llama radiante hacia el mundo de la sustancia. Ver cada adversidad como semillas de la oportunidad. A medida que avance a través de cada lección y obtener el valor de sus enseñanzas, saber que usted nunca tendrá que experimentar esa situación particular de nuevo. Valientemente ir adelante a buscar y vivir su propia verdad es el primer paso para retomar su poder personal. Una vez más, le recordamos, su mente sagrada mantiene los átomos de la semilla de memoria de tu pasado y el futuro, y es su fuente personal de la voluntad divina y el poder de nuestro Padre Celestial. Estos átomos de semillas de memoria para el futuro deben ser incubadas en el Sagrado Corazón y las partículas diamantinas de luz del Creador encendidas por tu amor, y a través de su intención de acciones puras que se manifiestan en el mundo de la forma. La abundancia de todo tipo es una manifestación natural cuando se está en sintonía armónica con el Espíritu y el Plan Divino para el mayor bien de todos. Amados, nunca se pretendió que usted debe viaje solo. Estamos a la espera de reunirse con usted y para ofrecerle ayuda durante estos tiempos acelerados de cambio. Muchas veces les hemos pedido que llamen nosotros, porque somos solamente un pensamiento de distancia. Ahora pedimos que imaginar una corriente de luz, una línea de vida fluyendo desde el centro del corazón y la conexión con nosotros. Usted puede crear una conexión con lo que muchos de nosotros como desee, y juntos, vamos a rodear a la Tierra con corrientes de luz del Creador. Son amados muy profundamente. Yo soy el Arcángel Miguel.